En primer lugar, nosotros lo que hicimos fue hacer lo que hacen la mayoría de los trabajadores, ustedes incluidos, participar de las actividades que tenemos que hacer, de atender los puestos de trabajo y llevar a cabo las reuniones coordinando la situación que tenemos planteada. Porque la desocupación no deja de estar, los ataques a los derechos de los trabajadores tampoco y lógicamente nosotros tenemos que dar respuesta en función de que tenemos responsabilidades otorgadas por los propios trabajadores. Lógicamente que tratamos en lo posible y hacemos el esfuerzo mayor de atender todas las medidas propuestas y planificadas por el gobierno y el Ministerio de Salud Pública. Tenemos en una primera línea de fuego a nuestros compañeros de salud pública en eso y a todos aquellos compañeros que por diversas razones tienen que atender en primera línea a todos los que andamos la vuelta en la calle y lógicamente que eso nos ocupa y nos preocupa también. Por eso dijimos, queremos estar, una de las resoluciones que sacó nuestro plenario que está de alguna manera consustanciado con lo que salió a nivel nacional del PICNT, que nosotros vamos a mantener la reunión en tanto y cuanto la central nos plantee de última dejar de sesionar de la forma que lo hacemos. Nosotros tendríamos la semana que viene un plenario, bueno, todo eso lo vamos a ver. Y lo otro es también a nivel departamental ya están integradas las compañeras de funcionarios de salud pública a lo que es el comité de prevención y todo eso a nivel departamental, pero como plenario también estar insertos como lo hemos hecho en cada una de las catástrofes, situaciones complejas del departamento, donde los trabajadores en forma organizada también dimos una mano. Bueno, en esto queremos estar también, ser útil y dar nuestro punto de vista, porque sin duda que esto es jodido, bravo, difícil, pero sabemos lo que va a ser después.